Bienvenidos, sean todos ustedes una vez más, estamos aquí reunidos los mosqueperros nuevamente en la herejía de Horus y vamos a probar un eventito, la verdad el tema del arranque lo estuve probando un poco más, hay horas en las que te encuentras a jugadores y es bastante entretenido, hay horas en las que no sé por qué está muerto y me voy con puro bot y ahí la verdad se siente como las pelotas, así que muy inestable todavía, como siendo free to play no tengo un mazo muy bueno, no creo que aporte mucho ahí pero quiero que probemos un poco el evento porque iba a mostrar un poquito, fuera de la campaña que les mostré, la mostré en el video anterior, sí, mostré lo que era la batalla de Plutón que de hecho tiene tres niveles de dificultad, después lo jugué en la última y tú juegas con Alpharius que es el primarca de estos guadones de la legión alfa y de hecho los enemigos a los que te enfrentas a pesar de que siempre son seis batallas, en la última cuando tú vas con Alpharius te enfrentas al primarca de los puños imperiales al final que no ocurre si tú los juegas en fácil o juegas en medio porque no alcanzas a llegar ahí, como que te enfrentas a ser un lugar teniente en las niveles de dificultad más bajo sin embargo el resto es lo mismo, es ir armando un mazo poco a poco, no hay gran sorpresa, sí, cambian las cartas que ocupa el oponente que son más poderosas, los mazos son más poderosos y bueno, tú tenés que armar lo más poderoso que podáis, obviamente, pero del resto no varía tanto, lo que quiero probar ahora es el evento que la verdad ni lo he probado, así que selecciona tu comandante mira, podemos ir acá con las legios leales o con las casas de los caballeros y por el otro lado yo no sé jugar esto, sé que es de la última expansión que le acaban de incorporar y me he enfrentado a un par de estos que son titanes en el fondo no sé qué clases serán, pero hay unas construcciones que son de 3 cartas y otras que son de 5 cartas y se juega de forma totalmente distinta, así que podríamos ir con... esta carta yo la tengo, quizás podría aprovechar de jugar con él y tenemos que ir armando el mazo poco a poco hellblade, jinete infernal, tu comandante gana terror y crea un puño, cierra secador en tu mano cura si a tu comandante le da más 1 más 0 cura a tu comandante está muy cara son cartas muy caras, necesito cartas más eficientes refuerzo, gana 2 de energía, 1 regresa a tu mano tu comandante gana terror y crea el puño y la hoja tempest tu comandante gana más 2 más 0 y distinción, estos son... esta es táctica, estas armas puta, yo creo que me voy a ir con el hoyo roba 2 tropas tu comandante y cuesta en 2 o menos, no tengo nada esta no está mal, pero... me voy a ir acá, codicia y violencia esta es una táctica, sí ya, hay que escoger las cartas, son varias tiradas chuta tu comandante gana escudo yo creo que me voy a ir con el hoyo porque no sé jugar esto primera vez que lo jugaría, no ataca hace 10 años un enemigo aleatorio mortero, mortero no cañón de batalla 3 de daño, pagando 2 de energía de hecho me gusta este tema de los emisarios cañón de batalla costor y se lo voy a tomar uy, garra hecatón por 3, tu comandante gana 2 más 0 reactor, no ataca gana 3 y cura 2 no me gusta tanto así, sin saber porque bueno, esto sería tomar tropas de primera y segunda línea orgullo de mar, te gasta toda tu energía y pone en juego una tropa del mecanicum aleatoria de ese coste tu comandante gana reactor 2 supongo que vamos a tomar esta por ahora por 1, tu comandante gana más 1 más 0 hasta el otro turno por 2, tu comandante gana escudo primera línea gana más 1 más 2 podría estar bien batería de armas estructura resolución hace 1 de daño a un enemigo aleatorio roa una estructura del mazo por 0 rellena a 4 es que lo voy a tomar puede estar bien para putear un poco otra doombringer por 8 resolución hace 2 a todos los enemigos solar auxilia refuerzo hace 1 de daño refuerzo hace 1 de daño y aquí que tenemos cazadores borax presencia angelical cura tus armas completamente pueden actuar de nuevo y aquí tenemos garatán este cual es toma el control de una tropa enemiga y la devuelve a la mano no vamos a tomar acá esto es sin saber sin saber ni una wea relee de comunicaciones no ataca las tácticas enemigas cuestan 1 más fragua patrón no axiar que escutari esta es buena tropa infantería bueno no tengo mucho eso bueno en juego 2 epsilon rod pura atleta comandante la de implacable crea una infantería mecánica en tu mano puede ser yo creo que me van a sacar la hiper chucha weón son buenos pero son un poco pesados elige un arma y ponla en tu mano vamos a tomar esto nos quedan 2 sobrecarga reactor gana 3 mira una táctica pues 2 gana 3 para más acciones tus habilidades de arma cuestan 1 menos me gusta tengo estructuras de casa de caballeros si pues si tengo el último van a sacar la cresta vaya la garra hecatón archmagos dryyacan ya elige 1 gana uy esta es la arena del hearthstone de toda la vida vamos a probar les digo no se jugar esto porque se juega distinto cuando llega un titán a ver 2 2 hace 1 daño a un enemigo aleatorio elige un arma y ponle la mano aquí viste él no tiene nada reactor 1 empieza con 3 da 0 más 3 a las armas y pueden actuar de nuevo por 2 energía excavación gana 1 en este turno ya mi comandante venía con la sierra que por 1 porque tengo 1 de energía que es lo que me da mi claro empieza con 1 empiezo con una energía y una espada sierra transformando 2 de energía puedo obtener 2 de esta batería de armas quizá valga la pena un arma cañón gravitacional voy a tener en la mano el tiro ¿qué hice? no me acuerdo ¿qué hice? ¿puedo ganar 2? esa no era como la idea ya recibe daño cuando lo recibe el comandante entiendo entiendo esto no es exactamente a lo que yo me había enfrentado creo que no son titanes así gigantes o sea gastando 1 de energía logro hacer eso ya 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 me estoy enganchando poco a poco claro y por eso necesitáis más armas porque si no caga ouch por 3 me lo puedo pitear de golpe voy a tirar esto con resolución esta batería de armas que al final del turno va a empezar a hacer daño supongo un enemigo aleatorio claro y si golpeo pierdo el arma me da lo mismo golpeo ah que soy pelotudo si tenía energía podía haberlo usado viste es que eso pasa porque no me acuerdo o sea no cacho ¿por qué este weón tiene tanta energía? se va acumulando ah se va acumulando no es que se vaya rellenando o sea va a ser peligroso porque tiene un montón de esa weá a ver como se llama para decirlo bien reactor o sea yo tengo que tener 4 para poder usar el cañón gravitacional en turno 10 tengo el cañón de batalla como arma voy a colocarla aunque seguramente si dejo el regulador de plasma por aquí va a tratar de focusearlo ¿qué es eso? las tácticas enemigas cuestan uno más claro esto se va sumando uno por turno ¿y este cuánto va sumando por turno? también uno ya 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 creo que voy entendiendo vamos a hacer eso ahí pum pum vamos a colocar este cañoncito y vamos a usarlo porque tiene energía para ni tan terrible pero él tiene muchísimo reactor guardado quiere decir que puede sacar un arma y hacer una habilidad potentísima la gracia es que si yo ataco con el comandante las armas igual se pueden usar no es que queden no es que haya una acción que se comparta entre estas tres siguen teniendo su acción propia tengo ocho cañón de batalla así que con arma estamos bien me pregunto si debiera empezar a guardar para el cañón gravitacional son dos turnos entonces siete ocho nueve claro si vuelvo a gastar quedaría con uno siete podría volver a usar una carga de cañón pero es que si voy ganando tal vez debiera ir por el por el comandante bueno y este lo quiero usar cuando tenga turno me pregunto si puedo colocar este ahí también este cañón de batalla me está desgastando el arma por eso es eso me cago estaba apoyando ese de a poquito protocolo sidón para que me empiece a dar cartas no estaría mal puedo golpear ahí y ahí o tal vez usar dos de energía golpear ahí ping ping puede ser esto lo voy a hacer ahí si o si que regolpear que reguardar energía yo creo que voy a guardarla no tengo un objetivo claro aquí en golpear mantenemos guardia vasallo del mechanic ah no de la casa de infantería es que no cacho muy bien el lore de la casa de caballeros ahí me someto ante el tribunal del lore lamentablemente no cacho tanto yo cacho el adeptus titanicus el adeptus mecanicus como como macro el adeptus titanicus como una subsección pero claro la casa de los caballeros no cacho bien a que se hace referencia es parte es parte del adeptus titanicus supongo porque tiene un piloto tiene un un prince no cacho roba una carta reduce el coste yo debiera ya ir por el regulador de plasma pero no tengo con que gastarlo aunque como queda almacenado roba una táctica me tiene muy preocupado que tenga tanto reactor guardado esta wea me tiene preocupadísimo tal vez debiera ir con los protocolos y don wea ouch iza este no ataca pero yo se que lo va a putear yo se que lo va a putear ¿qué hacía esta wea? uuuh no lo quiero dejar vivo no me queda energía para esa wea ¿será? ya 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 poco a poco estoy aprendiendo a operar el mecha tengo suficiente ya el cañón gravitacional puede ser el que remate esto siempre y cuando no me mate puede ser la clave y lo que necesito es más apoyo de infantería armas no es que no me sirvan pero necesito apoyo de infantería es que él no ha hecho nada con esto wea no ha juntado que le trae mira meter un cañón gravitacional en la cara le falta para invocarlo no sé que otra arma hay este es harto mejor de lo que pensé entonces pues tres de salud y que todos los al final de cada turno me vaya dando cartas al mecánicus es harto bueno harto harto bueno gana escudo roba una carta tu comandante gana escudo que tu comandante gane reactor 2 pero para que quiero tanto reactor bueno tres de daño cuatro de daño puedo ganar mucho pero no sé para qué volado el escudo y logramos derrotarlo bueno estaba claro que él tampoco sabía bien cómo se usaba no me sorprende porque yo para ser jugador nuevo entrando en una expansión o sea no se me regaló nada nada relacionado a esta expansión así como para que aprendiera a manejar la nueva cómo se llama mecánica nada nada fue como hay una nueva expansión estate atento y a lo más de repente me pillaba con uno en ladder pero nada más pues weón entonces no me extraña la verdad no me extraña que haya gente que no sabe jugar como yo pues weón que tuve que aprender a jugar este tipo de héroe por así decirlo este tipo de comandante en partida a esto a esto es el que me había enfrentado yo este es otra wea este es otra cosa es otra es una mecánica totalmente distinta este es como un titán titán este no es un titán tiene que ser como un rango medio pero todas estas piezas son comandante y si te fijáis funcionan con energía no funcionan con reactor es distinto y tu podías estunearla lo que tiene es agua roja interrupción quiere decir que si tu las golpeas queda en esta unidad las partes la idea es matar obviamente el central pero tal vez va más fácil ir golpeando por otro lado tras atacar aplica tu hordido a esta unidad nosotros vamos a empezar a golpear aquí no se bien que hace cada parte asedio asedio quiere decir que tiene que pagar dos veces de estabilidad para que se ocurra la paga una vez se cargue la paga segunda vez y se aplica el efecto ah, debía el golpeante no weón en fin pero todas estas piezas claro, esta es una garra el taladro asedio pero tiene no ataca creo claro, no ataca entonces para poder usarlo tiene que pagar 3 de energía para poder usar el putazo de este brazo en el fondo tiene que pagar energía para usar cada pieza cada parte porque como tiene tanta salud en mesa es la única forma tiene que retrasarlo ahora, ¿el puede invocar otras cartas? sí qué mal ouch tras atacar queda aturdido sí estas piezas quedan aturdidas y me aturdía a mí el puto y no lo puedo usar oh, me cagó lo puedo golpear para dejar aturdido esta parte el Gatling Cruciator como se llame y aunque tiene la habilidad ya cargada una vez es decir, si la vuelve a apagar se aplica la podemos dejar ahí agüedonada tiene esas 3 partes agüedonadas y yo también de hecho me cagó fuerte con haberme aturdido ahí por eso va a ser importante tratar de mantener a estos emisarios estos esbirros chiquititos porque si me mantengo golpeándolo estas dos partes las anulo no, hace tan fácil siento lanzar tardos o sea, este es peligrosísimo y no tengo el puto cañón batería de arma nos queda otra hay que matar ahí tenemos que aturdir ahora, podría aturdir ahí pero estas partes me van a dañar entonces no es la idea ¿este lo puedo aturdir? si tras atacar interrupción tras atacar queda aturdido y este es interrupción no, este es solito ¿viste? si también lo puedo dejar aturdido lo malo es que no estoy pudiendo usar a mis habilidades mi idea es focusear estas dos partes primero ahora por fin voy a poder empezar a poner el regulador de plasma pero necesito robar algo mejor que mal que mal insuficiente espacio qué putada qué putada vamos a poner un regulador de plasma lo malo es que no puedo atacar con él no puedo atacar con él necesito encontrar armas voy a cagar weón porque el robo ha sido pésimo lo despertó lo reparó está reparando la manito queda aturdido seguimos seguimos teniendo reactor para quién no sé tenemos más energía golpeamos un poquito no tengo potencia no puedo hacerle daño bien oh no qué putada weón me quedó una estructura bueno que hice no entiendo que hice no era esa carta acaso que jugué weón vuelto un bringer este si viene bien buen daño metimos ahí en general no me está haciendo pico weón pero el pedazo de mazo que tiene ouch ouch no estoy totalmente destruido me dolió me dolió esa weón pero a ver si algo podemos hacer ese actúa en automático me parece que sí y tiene golpear primero ah tiene terror no me está haciendo re cagar weón este culiao sabe jugar no este weón sabe jugar clarísimamente necesita algo mejor por qué por qué hemos sido aniquilados compañeros no 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 hay por dónde pero no hay por dónde meterla esta weón y se tiene terror así que me está guanchoteando las pocas tropitas que hago weón me la está guanchoteando ahora llega un cañón de batalla un poquito tarde llegaste cañón de batalla qué no puede ser objetivo táctica ni habilidades no 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 esto es totalmente inútil hemos sido derrotados por una máquina superior pero cachai que es distinto cómo se juega con esto y cómo se juega con esto esto es como de escala menor será la diferencia no sé sin saber entre un titán clase emperador y uno menor este me hizo pico se llevó como 4 mis cartas es muy bueno mano de la ruina es muy bueno no tenemos la garrita ¿Cómo que podemos golpear ahí? ¿Tiene ensartar cuánto? ¿Tiene ensartar uno? ¿Es muy poco? No, no me sirve No, no me sirve Estoy frito ¿Y este qué hace? A ver, para cachar bien Más 2, más 0 Y ensartar Claro, pero ensartar era muy poquito Pero era un ensartar uno Fumos derrotado Nada que hacer Un mazo superior Una máquina superior Y ahora Viéndolo en retrospectiva Mi mazo está construido Ahí nomás Ahí nomás A ver si sacamos otra victoria Sería lo suyo A ver 8 de los mismos Aprovechar el mazo Aprovechar el maná Es un buen putazo ahí A ver si le rompemos Su sierra No, va a responder Con la misma Qué raro Puso el cañón Pero las dos armas Reciben el mismo daño Gana uno Y cura uno A tu comandante Venga, curó las piezas Mira, con eso se salvó Ya, con eso se salvó De no morir ahí A ver si le pego Uy, sí Pegó pink La verdad Aquí es comandante Solo un objetivo No puedes hacer Objetivo a las armas Con eso ya perdió La sierra Le queda solo Un cañoncito Bueno, suficiente Para lo que necesita Esta no se la puedo dejar La habilidad de arma Cuesta en un momento Eh Puño sierra Segador Porque si no No solamente Voy a golpear Con tres No se lo pegaría Cuatro Puedo usarlo A los dos Sí, sí Puedo usarlo A los dos No lo puedo apuntar A él No importa Pero puedo golpear ahí Y destruir su arma Creo que valió la pena Uy Esa es buena Este tiene que caer aquí Distinción Así que puedo actuar Otra vez ¿O no? Sí Supongo que puedo matarlo No sé si vale la pena Wea Esa debe ir cara De alguna manera Que no entiendo Estoy perdiendo Y ahora Podría jugar La garra de asedio Pero Comandante Gana Reactor 2 No No lo voy a matar Así que no No es la pena Ay Gasté energía Por la pura Que lo tuvo Le vino bien No Adiós arma No No Oh Shit ¡Auch! Garrita ¡Auch! supongo que no hay mucho más que hacer con que tenga un daño estoy cagado no, cagamos ese tema de las armas, como que no lo domino tanto como que sacamos una victoria, quedémonos con eso a ver, otra de estas cosas gigantes y tomas de energía, aquí no vale la pena es que si recibo daño lo recibo en todas las piezas ese es el truco de esta wea tal vez debí ir por el macro gatling esta unidad no la puedo dejar ahí ah, que soy pelotudo de hierro atacado recordatorio, si hago energía no puedo atacar y mire las cargó las dos, es asqueroso esto no lo va a aturdir, porque tiene que ser atacado tiene que ser atacado uno para todos uno para todos un gran vasallo atúrdelo voy a usar dos pero por ahora no lo va a hacer cierra comandante vamos a ir con este que creo es el más peligroso pero igual vamos a dejar todas sus piezas aturdidas por ahora si quiere usar el guantelete que lo... pero que aturdida cañón de batalla este es el que tiene que caer si, si puedo usar la mani... pero paremos con los bichos culeados esto bueno, se tiene que caer que lástima que no pude hacer nada más es perder un turno esta wea que mal va a atacar con el bra... escudo, escudo eso es pésimo muy malo 2 epsilon ro este cañón es el que no puede actuar bajo ninguna circunstancia tengo 3 de energía lo puedo dejar a hueonado cosa que no sea tan tan relevante esto no es necesario puede hacer ataques en área y puede seguir bajando estos bichos gigantescos no, pero qué putada hueón órdenes de terra tu comandante puede actuar otra vez cagó el brazo cómo ir con órdenes de terra este bicho culeado es muy peligroso no puedo dejarlo ahí no me queda energía no me queda energía lo otro sería golpear pero... no, no lo vamos a jugar todavía le sacamos una manito al comandante no... no... tengo muchas armas hueón tengo demasiadas armas ese es el problema no... ay, no tenía energía a buscarla qué pelotudo no... no, perdimos bueno, es que no sabía armar el paso tanto qué sabía yo que necesitaba no poner tantas manos ouch y es un bot el facentauri ahora me fijé con razón con razón una máquina manejando máquina era evidente que iba a ganar no, pura arma no, ¿por qué? porque solo tengo arma no tengo energía no, qué mal fuimos aniquilados aniquilados sin compasión el mazo está en la raja hueón está claro que el bot no escogió este mazo se lo dieron al bot es culiao está clarísimo eso pero tengo pura arma hueón la chucha cortadora cortadora láser ya el efecto está pulento couch adiós adiós bueno nada que hacerle vos compañero a ver cómo nos va con una recompensa 35 moneditas es un comandante mira el comandante la hermana del silencio espíritu amargo siempre en guardia la verdad tan tan bien no nos fue pero bueno al menos vimos cómo es el tema de ventitos viene a ser la arena toda la vida pero pareciera ser más temática va con el tema de las logias también de pertenecer una logia y obtener puntos para recompensas de tu logia y la wea que la verdad a mí no me interesa tanto lo bueno y lo rico fue que alcancé a probar un poco cómo es este tema de las casas de caballeros que si te fijan yo lo tengo este el questoris pero tengo una pura arma tengo el cañón láser magna y nada más entonces sería bien pobre mi mi mazo igual he sacado una que otra cartita más nada muy avanzado tampoco a ver si tengo algo interesante había una carta interesante que mostrarle dónde está aquí de acá que era de las legios traidoras tengo como el hombro de un bicho eso es lo que tengo el hombro así que aún más falta va a terminar de armar el comandante y tengo a tenola que me parece súper buena esta carta pero no tengo dónde ponerla por ahora no tengo comandante así que no puedo jugar esta facción que esa es la gran putada que como si no te sale un comandante vais juntando cartas que no te sirven de nada hasta que tengáis a alguien con quien armar un mazo por ejemplo ahora yo tenía estas de acá de la hermana del silencio y ahora recién que tengo a mendera que en del podría empezar a ponerla y aún así si te fijas como son tan pocas las que tengo no vale la pena entonces esa wea no me gusta como que te obligan a pagar es como y se nota porque en la tienda te sale dónde está la wea cartas cartas para veterano cosméticos ofertas especiales aquí aquí pum tú puedes comprar un mazo completo entonces compras el mazo de los salamandras el de las legios traidoras donde viene el comandante el reverso y 30 cartas o sea viene el mazo completito a 10 dólares el mazo que están weones pero está pum está la opción si te interesa y y las pocas facilidades para recolectar cartas hacen que uno considere esa opción porque la verdad es lento el farmeo y como vais farmeando distintas facciones que son un piño facciones las que más valen son las neutrales estas de acá que se pueden usar para cualquiera pero si te fijáis de los independientes leales y traidores puta para tener las suficientes cartas para armar un mazo es súper lento pues vais de a una en una mira de aquí de la legio custode no tengo nada así que chiste blanca no tengo nada hay alguna que otra que ya se están juntando cortitas pero es como súper súper lento y de los hijos de oro es porque te dan un mazo inicial pero si no 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 tendría no tendría con qué armar weón y bueno esta tengo un poquito más por el evento porque el evento te daba cartas de recompensa pero si se fijan tampoco son tantas tampoco tengo las dos copias de todo entonces es lento es súper lento poder armarse mazos y probar cosas nuevas es lentito y eso no me gusta tanto pero tengo que decir que las mecánicas oye me siguen sorprendiendo por ahora no sé ustedes pero se los dejo ahí plantado ya cuídense compañeros adiós gracias Gracias.